Acercar la tecnología a los niveles iniciales, acercar la tecnología a las escuelas, pero fundamentalmente acercarla al nivel inicial que decíamos recién, debe ser el nivel más disruptivo de todo el sistema educativo, es el que inicia la escolarización de nuestros niños a los 4, a los 5 años. Misiones ha avanzado y mucho en términos de escolarización, de ampliar la cobertura. El 96% de los chicos de 4 años está escolarizado, el 100% de los chicos de 5 años está escolarizado. Me parece que con esta tecnología lo que venimos a dar es darle contenido a esa inclusión, es darle contenido a esa escolarización, lograr que los chicos además de transitar al nivel inicial con todo lo que tiene que ver con la socialización, con todo lo que tiene que ver con la convivencia, también empiecen a tener aprendizajes de calidad. Se puedan alfabetizar inicialmente con la lectoescritura, pero también se empiecen a alfabetizar digitalmente con este equipamiento. Eso me parece que es lo más destacable y lo más importante de todo. Realmente los chicos están capacitados y los educadores también, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho con el docente. La verdad que el chico es cada vez más demandante, demanda, consume y utiliza la tecnología. La tarea del docente, el rol del docente en este caso es orientar ese uso de la tecnología, darle una finalidad didáctica, darle una finalidad educativa. Me parece que desde el nivel inicial se puede trabajar eso y muy bien. Estamos hoy aquí con la directora del primer NENI que recibe los kits de Nación de Aprender Conectados. Para nosotros es muy importante porque venimos trabajando hace varios años en diferentes pilotos y luego con la formalización de la escuela de robótica y las capacitaciones masivas que se hicieron el año pasado con la diputada Arguello. No sé si se acuerdan, en la Cámara, en diferentes regiones también se hicieron también. Y veíamos la expectativa que tenían los docentes del nivel inicial. Y esto es concretar una gestión nacional, pero también estas abejas ya las habían visto en la escuela de robótica. Como hablábamos recién, que en Londres los creadores de la abeja vinieron, vino Lucy de TTAs a conocer la escuela de robótica, a ver qué estaba haciendo la escuela con el nivel inicial. Se reunió con jardineras, supervisoras. Y bueno, ahora a trabajar, a seguir capacitándose, porque más 900 jardines van a recibir todos estos kits que escucharon la explicación de qué se tratan y no pasa por la tecnología. O sea, uno puede tener esto en diferentes jardines, pero los proyectos van a ser distintos. Va a depender de la impronta, de la dirección, de la docente, de los grupos. La verdad que estamos muy contentos y obviamente redoblando la apuesta. Y bueno, a seguir trabajando, porque estos niños de 5 años, cuando lleguen a la universidad, las carreras convencionales no van a complacer la demanda que ellos van a tener, porque van a ser niños que están atravesando otro periodo, ¿no? La inversión es solamente tecnología, también educación. Tal cual, y la inversión provincial, porque si bien llega todo esto de nación, son dos abejas y esto es para un jardín. Nosotros desde la provincia, con el Sumato Escuela, ya Carlos Rovira anticipó todo esto con la escuela de robótica, vamos a complementar con más abejas, con más kits, para que los jardines puedan tener, a ver, que no sea solamente tocar un ratito, sino que haya producciones genuinas. Y sabemos que va a suceder porque el nivel inicial, no me canso de decirlo, es un nivel que siempre da muchísimas satisfacciones a la hora de capacitar, de trabajar, de ver los proyectos, porque es un nivel que ya viene con una formación diferente. Ellos trabajan en proyectos, ellas están abiertas a diferentes cambios, son disruptivas, creo que desde el momento que eligen ser maestras jardineras.